Este programa es para mayores de edad y las bromas son responsabilidad de quien la solicita. El Panda Zambrano. Comenzamos. Haciéndote pasar por Gafcon. Ok. Confirmando de que lo dejé como referencia de que voy a entrar al bar. Ok, entonces le puedo decir, oye, ¿sabes qué habla Gascón? ¿Gascón y César han hablado o no? No, 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 no lo conocen, nada más conocen a Marisela. Ok, le voy a decir, oye, habla Gascón, le puso a Marisela, lo que pasa. Novio, novio. Ah, el novio. Ajá. ¿Esto es para pedir referencias? Sí, ya sé, que ya es la confirmación de mi trabajo. Oye, ¿y no sería más interesante decirle, él sabe que dónde estás ahorita? En mi casa. En tu casa. ¿Y no podríamos decir que estás en el bar? Bueno, sí, es que lo que pasa, cuando estaba en la línea, me llamó al celular. Y le dije, no, es que me voy a meter a bañar. Porque como estaba en la línea, yo iba a entrar, le colgué así súper rapidísimo. Y le dije que estaba en mi casa. Oye, porque tenemos dos, digo, una a la que tú estás proponiendo, que hable para pedir referencias. Otra que se me ocurre es decir, oye, lo que pasa es que va a entrar conmigo, Marisela, mi novia, cha, cha, cha. Pero que tú no lo estás permitiendo, quiero saber qué problema tienes. O sea, ¿por qué no dejas gastar, ganarse sus centavos a Cintia? Ah, ok. Bueno, eso te digo, son dos diferentes, ¿cuál quieres de las dos? Pues la que sea mejor, no sé cómo. Sí, la que siempre. ¿La que entres tú? Sí, donde ya que yo estoy trabajando, bueno, que ya me voy a presentar, no sé, desde el sábado, el domingo. Órale, pues a ver, vamos a marcar en caliente, a ver cómo se da, Marcos, en este instante. Señores, buenas noches, las bromas en tu show. Hola, ¿qué tal, amigos del Panda Show? Soy Roberto Palazuelos, me da mucho gusto saludarlos. Quiero enviarles un fuerte abrazo a todos, que tengan un gran día. Y también a todos los integrantes de este maravilloso programa, que Dios los bendiga. Bye. Las bromas en el Panda Show. Más o menos que la tendrá... Tiene 20. ¿Tiene Gascón? Gascón, no. Ay, sin grave, ¿cómo son 48? ¿O más? Buenas. Buenas noches. ¿Sí? Buenas noches, César Peñalosa, por favor. ¿Quién habla? Habla Gascón, el novio Marisela. Bueno. Sí, no conozco a ninguno de Marisela. ¿Tú eres César? ¿El novio de Cintia? Sí. Ah, ¿qué onda, mano? ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí. Oye, mira, Marisela es amiga de Cintia, tu novia. Y bueno, Marisela me pidió un favor personal, porque Cintia necesita ganar unos centavos. Yo tengo un bar. Y bueno, la problemática que hay aquí es que Cintia quiere entrar a trabajar con nosotros, pero que te estás cubriendo un estorbo, mano. Entonces quisiera saber cuál es tu problema. Eres el novio, no el dueño, ¿no? Sí, soy su novio. Y bueno, ¿y eso te da un título de propiedad para negarle a Cintia el ganarse unos centavos? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, ¿qué? A ver, a ver, ¿qué? ¿Qué es lo que quieres, hijo? Mira, en primera te voy a poner así de fácil y sencillo. Tú no eres nadie para marcarme a mi número. De así de fácil y sencillo te puedo acordar. Mira, primero que callas el hocico, ¿sí? Porque no sabes con quién estás hablando. Segundo, porque te va a hablar Cintia. Y necesito que te portes como un caballero y la apoyes. Porque si no sabes en qué problema... No, 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 hermano, nada. Llámame Gascon. Necesito que te portes como un hombre, como un verdadero hombre. Y si tú no puedes mantenerla, déjala que se gane unos centavos con el sudor de su cuerpo. Porque la vida es así, mano. Es dura. Y yo le puedo dar la oportunidad de que gane unos centavos. Así que te me comportas como un hombre, si no voy a hacer que te comportes como tal. Mira, mi hermano, yo me comporto como un hombre. No, 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 hermano, mangos, hermano, mangos. Gascon. Mira, yo me comporto como un hombre. Cállate, hocico, y a mí no me hablas así. Mira, mi niño. No sabes con quién estás diciendo. Mi niño. Vale, estás hablando. Cállate. Me duele que te alivianes, güey. El que te alivian hacer esto, si no te alivian. ¿Crees poder? Uy, a las pruebas me remito. Pasito ahorita, Maricela, porque Maricela está conmigo a hablar con Cintia para decirle que te llame. Y te comportas y la apoyas. Porque si no voy a hacer que la apoyes. A como de lugar. ¿Me escuchaste, idiotita? Como quieras. ¿Qué? Como quieras. Y si no voy a hacer que te comportes. Imbécil. Te va a hablar. Y si no, te regreso a la llamada. Ajá. Idiot. Cree. Cree. Este se está poniendo bueno. Sí. Va a tu turno donde supuestamente Maricela ya habló contigo y decirle, oye, que ya arregló todo Gascón contigo, mi amor. Mira, me van a dar un buen trabajo. Voy a hacer... Le mencionas que vas a hacer hostes de esas típicas citas. ¿No? Y necesito que me apoyes. Me van a pagar muy bien. Obviamente te va a decir que no. Y tú se la cambias como diciendo, oye, con tu apoyo, sin tu apoyo, lo voy a hacer. ¿Ok? Ok. Cintia, ¿te ha hablado ya tu novio o algo? Platícamelo, ¿cómo va todo? Me está llamando. ¿Te está llamando? Sí, desde que colgaste. Ok. Ok. Está, 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 está. Ok. Bueno, entonces ahorita le dices, ¿qué pasó, mi amor? Me llamaste. Es que estaba hablando con Maricela. La tenía el teléfono. Ah, ok. 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 Así es como le enganchas. Ahora mi pregunta es, ¿le marco de línea privada o de línea pública? Eh, de privada. De privada, digo, para que sepas en un momento dado que responder, ¿ok? Ok. Listo, ya sabes qué decir, ¿eh? Sí. Marcamos ahora. ¿Pero es Jorge? ¿Qué? 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 De, no sé. De, de, dices, voy a trabajar de desinflamacuarisneños. Hola. Bueno. ¿Eh? Hola. ¿Quién habla? Amor. ¿Dónde estás? Pregúntame. ¿Y por qué me marcas de un teléfono que dice de llamada retenida? Ay, amor, es que es el número de Mari. Ah. Ah, es que mira, me habló y vino para acá, para la casa. ¿Sabes qué pasó, por qué? No, es que no necesito hablar contigo. Y esto ya está... ¿Por qué? Mira, Cintia, en verdad ya me hicieron empujas. En verdad, lo único que van a ocasionar es que yo me metan en un problema contigo y ya todo vale el gorro. Me habló un teléfono que dice que se llama que es el novio de Mari, que me dijo que según yo me dejo trabajar, amor, en buen plan. A ver, escúchame primero, por favor. Mira, lo que pasa es que, mira, me habló Mari y, bueno, ya vino aquí a la casa y, bueno, me propuso que trabajara con ella, con Gastón. Y, bueno, van a pegarme un video y así, bueno, yo también con ese, no quiero saber quién es porque le voy a reventar su, lo voy a reventar, amor. Pero... Y es en buen plan. Mira, Cintia, neta, es en buen plan. Y en ese caso me vuelvo a hablar, me vale más quien sea. Voy y lo reviento y tú sabes que yo no juego con eso. Sí, tú y yo. Pero, cara, oye, a ver, escúchame primero, ¿no?, por favor. Pero, mira, lo que pasa es que ella me dijo que, obviamente, como no tenía trabajo, que... Sí, pero es que casi, casi me estaba diciendo que te va a meter de tumba. Claro, papi. Mi amor, me está diciendo, es que tú dejas a que se gane unos pesos con el sudor de su cuerpo. O sea, ¿qué me quieres dar a entender con eso? Cintia, neta, en eso no te apoyo y es en buen plan. Pero, o sea, de verdad, o sea, me tienes que apoyar porque, o sea, compártelo. Sí, mi amor, claro que te apoyo en todo, ¿sí? Pero en verdad, no me late esa idea. Es en buen plan. No me late. O sea, mira, me voy a estar dejo, ¿sí? ¿Cómo dices tú qué? Como lo que vimos. Las muchachas. ¿Te acuerdas? ¿Qué? Voy a estar dejo. No, 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 no. Es un bar de noche, Cintia, por Dios. O sea, ¿pero por qué te pones así? Me estoy siendo en buen plan. No quiero saber quién es este. Y es en serio. O sea. Porque sabes cómo me pongo. Sí, ya sé, amor, pero entiendo. Amor, yo te estoy dando por... O sea, pero... El fin de semana quedamos de ver a Pamela. Amor, con ella es mil veces por más seguro que con esta gente. Y yo no conozco a esta gente. Es en buen plan. O sea, pero es como... ¿Quieres que te diga algo? ¿Quieres que te diga algo? Así como tú me contaste que era mi salida, es esta gente. Es en buen plan. No te metas con ese tipo de gente, Cintia. Tienes que progresar, tienes que ir hacia adelante. ¿Cómo te vas a quedar estancada así? Ok, pero no tengo que seguir. Ok, este cabrón ya me dijo. Bueno, pero... Pero yo no te apoye, que la madre mía, que me va a humadear. Ok. Tú sabes que yo me apoye, me pone enfrente de tu casa. O aliento, me pienso que me ponga enfrente. Ok. O sea, mira, la cosa es fácil. O sea, yo voy a entrar. ¿Y punto? ¿Eh? No. No te apoyes, eso. Eso es un buen plan. En eso no te apoyes. Pero, o sea, voy a entrar en el llamo, o sea, la verdad. No, amor, es un buen plan. Es un buen plan. Te apoyaré en todo lo que quieras. Pero en eso no te apoyo. Pues ni nada. Tú sabes que necesitamos el dinero. Sí, pidieron a este cabrón, pero no es de esa forma. Ya le dijiste a tu mamá, ¿cómo es? ¿De noche, en un bar? Sí, ya le comenté algo. Ajá. Y pues nada. No, amor, es un buen plan, yo no te apoyo. Discúlpame, pero no te apoyo. Bueno, ¿qué? ¿Entonces? No, yo te digo que no. Bueno, es que esto es muy bueno, ¿verdad? Haz lo que quieras. Ok. Nada más de hacer cuenta que por una estupidez... ...van a pasar cosas malas. Y no lo digo por nosotros. Es de un buen plan. No me late esa idea. Ese no es un lugar bueno para que tú trabajes. O sea, pero yo te lo he comentado. Sí, mi amor, pero yo te dije que no. Y yo te estoy marcando tu cara para que yo pueda hablar contigo. Te apuesto a que esta chava está ahí junto con este hijo de su madre... ...escuchando todo lo que te estoy diciendo. Neta, no me late esa idea. Es en serio. No me late esa idea. Ok. Ok, y yo te aseguro que tú escuchaste todo lo que me dijo este cabrón ahorita que habló conmigo. No, es que se salió. Ajá, mira. Yo te lo voy a poner así. No quiero saber quién es, amor. Porque tú sabes que yo me pongo idiota. Ok, pero está metida. O sea, pero todo es muy bueno, ¿eh? No, te estoy diciendo que no. O sea, sí, aunque no quieras, yo entro. Es un buen plan, chica. Es un buen plan. ¿Por qué tú no te estoy diciendo que no? Yo te estoy diciendo que no. Amor, hay miles y miles de oportunidades para encontrar tu trabajo. Sí, ya lo sé, pero ninguno ya ha presentado. Ajá, pero no. La neta, no me late. O sea, ya te dije. La neta, no me late. Y te puedo acusar que ni siquiera estás en tu casa ahorita. ¿Por qué? No estás en tu casa. ¿Por qué lo dices? Escuché un poquito de escándalo. Estás en otro lado, ¿no? Estás en tu casa. Claro que sí. No estás en tu casa. ¿Por qué lo dices? Escuché mucho escándalo. No estás en tu casa. Estás ahí en el bar. Bueno, pero estoy afuera. Bueno, el bar. Vine a ver cómo está el movimiento. No, ni nada. O sea, para ver cómo... Ahorita no, a mí no me importa, Cinti. Yo no quiero que estés ahí. Bueno, pero... Bueno, ¿todos más yo he trabajado? Yo no sé. Y es en buen plan. ¿Quieres que te diga algo? A ver, tí. Y en verdad no quiero que te enojes. Y es en buen plan. A ver, tí. Si no te vas ahorita a tu casa, ahorita hablo con Jaime, le digo que estás siendo un puro Bueno, ahorita conoce. Así es fácil y sencillo. ¿Por qué? Porque no quiero que te pase nada. Ya, mi hermano, pero te lo metes. ¿Le habló a tu mamá? No, a mi mamá. Ay, mi mamá vio a María. Yo sabía que... Ya. Tí, pero yo no quiero que te hiciera un bar, amor. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y por qué me estás diciendo que estás afuera de tu casa, en el patio? Bueno, no, cariño, vas. Ya. Vine a ver cómo está el movimiento. Para acoplarme a lo que tenga que venir. No me note. Es en serio, un buen plan, no me note. Bueno, pues ya. Ni modo. Mañana vienes o voy. Como quieras. Baja, por favor. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, nena. Yo le agarro a ti todo esto. Vete con... Con... Con la que se... Vete para allá. Bueno. ¿Sí? A ver, ciérrenme la puerta, por favor. Ciérrenme. Cierra, ciérramela. Ciérrala bien. La voy a cerrar. ¿Qué te pasa, perro infeliz? Te lo advertí. Mira, mi hermano. ¿Te sientes luego? No, 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 no. Mi hermano, mangos. Bueno, mira, cabrón. Te lo voy a poner así de fácil y sencillo. Mi novia, güey. Yo siento que no tiene la personalidad para estar trabajando en un bar. No se dice mi novia, se dice mi golfa. Porque es igual que tu madre. Todas son iguales. Mira. A todas por un billete aflojan. Hasta tu madre. ¿Qué, güey? La tuve, milagro. Le doy trabajo aquí, me va. Pero es una de fácil y sencillo, güey. A ver, espérate. De que le llegas a tocar un pelito. Cállate el hocico. De que le llegas a tocar un pelito. Y te reviento. Estoy escuchando lo que dices. A ver, ¿qué me vas a hacer? A ver, ¿qué me vas a hacer? A ver. Hijo de tú. A ver, a ver, ¿qué me vas a hacer, perro? A ver, contéstame. ¿Qué me vas a hacer, perro? Cuando te tengan frente, te lo hago, hijo de tu puta madre. Primero, échate. Labra, perro. Échate y labra, perro. Sí. De que le tocas un pelo. De que se lo voy a tocar. Yo no le tocas un pelo, güey. Y se lo mando. A los púbicos van a ser los clientes, hijo. O sea, yo no. Yo por eso tengo a mi maricela. Yo no tengo necesidad. Yo hago lo que sea con mi vieja, pero a ella no la tocas, güey. Yo hago lo que sea con mi vieja, pero todos los clientes van a hacer lo que quieran con la tuya. ¿Cómo ves? Más chingada, güey. Así de fácil, sencillo. Lo que quieras, pero la Cintia se va a llevar un buen billete. ¿Has estado diciendo que vas a hacerme cosas? A ver, ladra, perro. ¿Qué me vas a hacer? Para empezar a poner a tener... Pero, güey, así de fácil y sencillo, güey. Te lo voy a poner, güey. Así de fácil y sencillo te lo voy a poner, güey. ¿Qué? A ver, ladra. No por nada, güey. No por nada. Mi jefa anda bien parada en la p... Así de... Te lo digo. No por nada, güey. No por nada. Afuera de mi casa tengo escoltas áfiles, güey. Uy, 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 uy. Eh, p... ¿Qué eres, juniorcito? ¿O qué? A un... Sí, p... ¿Y por qué no p... Y que te dé dinero y padrotea a tu vieja, hijo? Pasi, chingada, tu madre, güey. Va a de ser un naquete tu padre igual que tú. Pasi, chingada, ¿qué? ¿Crees que tu padre tiene un p... De mala muerte como el tuyo, güey? No te sabes otra más que decir, Pasi... No te sabes otra. ¿Qué? Si quieres te las enseño, mano. No, no, no. ¿Quieres que te las enseñe? ¿Quieres que te las enseñe? ¿Eh? ¿Eh? Cortamos porque se nos acabó el delay. Oye, se acabó el delay, mija. Tuvimos que recortar la llamada porque... No decían más que vas y chiquitibum bombita. Sí, me está llamando. Pues, ¿cómo cerramos esta broma, Cintia? ¿Cómo la cerramos? Bueno, pues, eh... Pues ya, córtala tú o la corto yo o cómo. No, pues mejor las cortamos. Y pues ya las cortamos y así dejamos tu broma. Vamos, regreso con, eh, Cintia. Cintia, a ver. Sí. He escuchado muchos, o he leído muchos comentarios en Twitter que me han parecido importantes. Ok. Eh, dime, ¿cómo te gustaría cerrar tu broma? Y yo tengo mi propia idea que creo que está maravillosa. Pero a ver, primero, tú eres la de la broma. ¿Cómo quieres cerrar la broma con César? Ah, bueno, este, no sé qué... Bueno, me está marcando, de hecho. Ajá, ajá. Hablarle y decirle que... Que yo estoy aquí y, bueno, que... De la nada salió mi primer cliente y, bueno, voy a empezar desde ahorita. Ok, ok. Está light. ¿Quieres cerrarla de cero a diez de calificación, o sea, o en intensidad? Ah, un de cero a diez. Por eso, pero ¿la quieres cerrar en intensidad, en un cuatro, en un cinco, en un ocho, o en diez, así, tratando de reventarla? Como en un cinco. Ah, y no, entonces, entonces lo que yo te iba a proponer no te va a dar. Bueno, a ver, dime. Bueno, ahí te va, porque se supone que es gandalla contra gandalla, porque realmente tu novio está como muy sabrosito. Muy a pantalla tarima pendecoros, pero chico, ¿estamos de acuerdo? Sí. Yo no sé si sea hijo de papi o un junior o no, eso sin problema. Entonces la idea que yo tengo es agarrecerle. Ahora sí, ya me cansaste, hijo de tú. Mira lo que le estoy haciendo a tu noviecita, la estoy estrenando. Y así, bueno, mira, mira, nada más. Y acabando esto, o sea, este último grito, oye, así, ese. Ay, acabando esto, tú contestas. Mi amor, mi amor, ya me quedé a trabajar, quiero decirte que ya tenemos que, pero sí rendir, tenemos que terminar, ya me voy a quedar a trabajar. Obviamente va a reaccionar y ya le dices cómo subió el Panda Show. Esa es mi idea, ¿la aceptas o no? Claro, claro. Soy un hijo de mi rey. Ok, déjame prepararme. Ok, voy a tener los efectos, ¿ok? Ok. Y cuando, bueno, ¿qué carácter te doy cuando tengas que entrar? Este, este, ¿cómo te gustaría que te dijera de cariño o de forma sucia? Ay, no sé, no tengo idea. Gata, te voy a decir gata, ¿ok? Para que no se entre a feo. Ok. Te voy a decir, ándale, gata. Cuando diga gata, la palabra va a ser gata, ¿ok? O mi nina, para que veas que ando más fresa. Mi nina. Cuando te diga mi nina, es cuando vas a entrar tú. Ay, mi amor. O no le digas, mi amor, César. Y lo terminas, pero así, obviamente, pues, tratando de... Porque acabas de llegar al clímax, ¿ok? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ok. Vámonos. Marcamos. Esto es el Panda Show Internacional. Estoy llamando ahora. Las bromas en el Panda Show. Tóntense, una llamada se cobrará al terminar. Este ya le apagó el teléfono. Ya no bien prendí. Quiero terminar, quiero terminar. ¿Qué con el teléfono? ¿Por qué crees que ha terminado el teléfono? Tóntense, no se deje a mi nina, se cobrará al terminar. Estaba llamando, pero ya no. ¿Te sigue llamando o no te sigue llamando? No, ya no. Tiene que entrar, tiene que entrar. ¿Cuánto tiempo nos queda? Tóntense, una llamada se cobrará al... Y me estoy derritiendo. Me estoy derritiendo. Tóntense, una llamada. Oye, ¿y no tiene teléfono en su casa? Sí. A ver, pues a ver, nos queda cinco minutos, mire. Ok, es veintiuno. Ajá, veintiuno. Ajá, ok. Perfecto. Ahí está. Acción. Ahora, dime, ¿él junte esta por lo lugar del teléfono o...? No, su hermano Manuel o su papá. Línea ocupada. Ay, me debe estar marcando a mi casa. Ay, Dios mío, si le habrá acabado el celular. A ver, marca el celular, Violeta, vamos a hacer. Bueno, si no vamos a marcar a la casa y preguntas por él, cuando te diga... Le dices, César, pero cuando detecta su voz, un poco así como si está ahorita, y de tal forma que yo empiezo a hacer mi parte, ¿ok? Ok. Digo, para no hacer eso en frente de los papás. Línea ocupada. Está ocupada el teléfono. Ah. Decide llamar, ¿qué está pasando? Sí, me está llamando de su teléfono de su mamá. Oye, ¿y ese teléfono que soy de tu... Línea ocupada. ¿Perdón? Está llame y llame, ¿se oye el sonido del teléfono? Sí. Apágalo, apágalo. Apágalo tantito. Ok. Ok, entonces va a contestar el teléfono. A ver, ¿ya lo apagaste? Ya. Entonces, ¿ves qué? Voy a entrar yo directo, porque de seguro es él. ¿Dónde está? Contesta, perro, contesta. Sí, 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 sí. Oye, ¿no contesta el teléfono? No. Oye. Por favor, deje un mensaje en el gusto. Ya no contestó el teléfono. Pues, doy el número donde me está marcando. A ver, ¿y ese teléfono dónde es? Es de su... de su mamá. A ver, pues dámelo de boleto. Ok, es cincuenta y cinco cap. Ajá, ok. Muy bien, tenemos que cerrarla con la cereza. Tenemos que cerrarla con la cereza. Ok. Mira, vamos a hacer una cosa. Si contesta él, le dices, César... El número teléfono que usted marcó es que no está marcando. ¡Chintrolo! Si contesta él, dices César, y con eso llamas el teléfono a hacer mi parte. Si no contesta él, dices, buenas noches, así muy bien. Ok. Bueno, quemarnos, ok. Buenas. Bueno. ¿Sí? ¿Amor? ¿Qué pasa? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira lo que le está diciendo a tu novia. Yo la estoy estrenando. Siente. Siente, mamá. ¿Cómo ves? ¿No querías que ingresara, verdad? Algo te ingresó. Siente. ¡Cintia! ¿Cómo estás ingresando? No, niña, niña está tu novia. ¡Cintia! ¡Cintia! ¡Hala de mi niña! ¿Eh? ¿Qué pasó? ¡Cintia! ¿Qué pasó? ¿Por qué está eso? ¿De qué? ¿Qué te haces? Nada. ¡Cintia! ¡Eo! ¿Por qué está eso? ¿Eso qué? ¿Por qué te haces? ¿O qué? Bueno, es que... Bueno... ¿Qué? Llegó un cliente. Y pues... ¿Por qué? ¿Por qué? Estás aprendiendo a ser mujer. Díselo. Díselo. Estoy con Gastón. ¿Ajá? Sí. ¿Estás qué? Pues estoy con Gastón. ¿Haciendo qué? Sí. Ya sabes. Sí, suavecita. ¿Es sentido que me estés diciendo, Cintia? Sí. ¿Eh? Sí. ¿Sabes qué? Pues mirete por completo de mí. Y este en papel. Amor. ¿Qué? También te olvidas de mí, te olvidas de ella. Ya le enseñé a remite lo que es su nombre. Cintia. ¿Eh? ¿Me estás oyendo, bastardo? Cintia. ¿Eh? Aquí está tu noviecita aprendiendo lo que es su nombre. Cintia. ¿Eh? Ella está aquí. ¿Qué crees que está haciendo? Y te voy a hacer una pregunta, perro. Espero que me la contestes. A ver si tu papi también me la contesta. ¿Te estás oyendo, perro? Cintia. ¿Eh? ¿Me estás oyendo, perro? Híjole. Sí, lo que quieras. Pero está bien sabrosa la Cintia. Cintia. Dime cómo se oye, panda, chico, este sonido. ¡A toda máquina, baboso! ¡A toda máquina, baboso! ¿Qué onda, mi pudiente? ¿Estás en el panda show? Es una broma de cintia. ¿Qué onda, mi pudiente? ¿Estás en el panda show? Cintia, se quedó mudo, Cintia. Ahí está tu novio adelante. Bueno. ¿Qué es? Amor. ¿Qué? ¿Por qué te notas? Exacto. ¿Estás ladrando? ¿Por qué escucho hablar? César, ¿te quedaste mudo o qué anda? ¿Pero qué tenés miedo? Ey, el fin de semana quedamos de ver a Pamela. Amor, con ella es mil veces por más seguro que con esta gente. Y yo no conozco a esta gente. Es en buen plan. O sea, pero es que nos cuente. ¿Quieres que te diga algo? ¿Quieres que te diga algo? Así como tú me contaste aquí a la amistad, es esta gente. Es en buen plan. No te metas con ese tipo de gente, Cintia. Tienes que progresar, tienes que ir hacia adelante. ¿Cómo te vas a quedar estancada así? Ok, pero no tengo que seguir. Ok, este cabrón ya me dijo. Bueno, pero... Pero ya no te apoye, que la madre mía, que me va a amadear. Ok. Tú sabes que yo me voy y me ponen enfrente de tu casa. O aliendo, me piense y me ponen enfrente. Ok. O sea, mira, la cosa es fácil. O sea, yo voy a entrar. ¿Y qué ento? ¿Eh? No, no te apoye en eso. Ese es un buen plan. En eso no te apoye. Pero, o sea, voy a entrar en el llamo, o sea, la verdad. No, amor. Ese es un buen plan. Ese es un buen plan. Te apoyaré en todo lo que quieran. Pero en eso no te apoyo. Pues ni nada. Tú sabes que necesitamos el dinero. Sí, pidieron a este cabrón, pero no es de esa forma. Ya le dijiste a tu mamá, ¿cómo es? ¿De noche, en un bar? Sí, ya les comenté algo. Ajá. Y pues nada. No, amor. Es un buen plan. Yo no te apoyo. Discúlpame, pero no te apoyo. Bueno, ok. Entonces. No, yo te digo que no. Bueno, es que sos muy buen, ¿verdad? Haz lo que quieras. Ok. Nada más de hacer cuenta que por una estupidez van a pasar cosas malas. Y no lo digo por nosotros. Es en buen plan. No me late esa idea. Ese no es un lugar bueno para que tú trabajes. O sea, pero yo te había comentado. Sí, mi amor, pero yo te dije que no. Y yo te estoy marcando tu casa para que yo pueda hablar contigo. Te apuesto a que esta chava está ahí junto con este hijo de su nombre. Escuchando todo lo que te estoy diciendo. Neta, no me late esa idea. Es en serio. No me late esa idea. Ok. Ok, y yo te aseguro que tú escuchaste todo lo que me dijo este cazón a la vida que habló conmigo. No, es que se salió. Ajá. Mira. Yo te lo voy a poner así. No quiero saber quién es amor. Porque tú sabes que yo me pongo idiota. Ok, pero calma, sí, ya. O sea, pero todos no entran, ¿eh? No, te estoy diciendo que no. O sea, sí, aunque no quieras, no entran. Es un buen plan, sí. Es un buen plan. Pues yo también te estoy diciendo que no. Yo te estoy diciendo que no. Amor, hay miles y millones de oportunidades para encontrar tu trabajo. Sí, ya lo sé, pero ninguno ya ha presentado. Ajá. Pero no, la neta no me late. O sea, ya te dije. La neta no me late. Y te puedo acusar que ni siquiera estás en tu casa ahorita. ¿Por qué? No estás en tu casa. ¿Por qué lo dices? Te escuché un poquito de escándalo. Estás en otro lado. No estás en tu casa. Claro que sí. No estás en tu casa. ¿Por qué lo dices? Te escuché mucho escándalo. No estás en tu casa. Estás ahí en el bar. Bueno, pero estoy afuera. Voy a probar. Vine a ver cómo está el movimiento. No, a mí no. O sea, para ver cómo... A mí no me importa, Sinti. Yo no quiero que estés ahí. Bueno, pero... Bueno, a todos modos yo he trabajado. Yo no sé. Y es en buen plan. ¿Quieres que te diga algo? A ver, tí. Y en verdad no quiero que te enojes. Es en buen plan. A ver, tí. Si no te vas ahorita a tu casa, ahorita hablo con Jaime, le digo que estás haciendo un puro pan. Ahorita con hoy. Así yo fallo y dicen, ¿por qué? Porque no quiero que te pase nada. Y a mi hermano, pero acérdame que... ¿Le habló a tu mamá? A mi mamá. Ay, mi mamá vio a Mario. O sea, hay que... Ya. Sí, pero yo no quiero que estés en un bar, amor. ¿Sí? ¿Y por qué me estás diciendo que estás afuera de tu casa, en el patio? Bueno, no. Porque me mientes. Vine a ver, ¿ya? Vine a ver cómo está el movimiento. Para acoplarme a lo que tenga que venir. No me note. Es en serio, un buen plan no me note. Bueno, pues ya. Ni modo. Mañana vienes o voy. Como quieras. Baja, por favor. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. No le al partí todo esto. Vete con... Con... A ver, a ver, a ver, a ver. Vete para allá. Bueno. Sí. A ver, ciérreme la puerta, por favor. Ciérreme. Ciérreme. Ciérrame. Ciérrala bien. La voy a cerrar. ¿Qué te pasa, perro infeliz? Te lo a ver, a ti. Mira, mi hermano. Te lo voy a poner así de fácil y sencillo. Mi novia, güey. Yo siento que no tiene la personalidad para estar trabajando en un bar. No se dice mi novia, se dice mi golfa. Porque es igual que tu madre. Todas son iguales. Mira. A todas por un billete aflojan. Hasta tu madre. ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? La tuya, mi laio. No le doy trabajo aquí, me va. Pero es una de fácil y sencillo, güey. A ver, espérate. De que le llegas a tocar un pelito. Cállate el hocico. Cállate el hocico. De que le llegas a tocar un pelito. He estado escuchando lo que dices. ¿Qué me vas a hacer? A ver, ¿qué me vas a hacer? A ver. Hijo de tu... A ver, a ver, ¿qué me vas a hacer, perro? A ver. Contéstame. ¿Qué me vas a hacer, perro? Tenga enfrente, te lo hago, hijo de tu... Primero, échate. ¡Ladra, perro! ¡Échate y ladra, perro! De que le tocas un pelo. Tenga, se lo voy a tocar. Y se lo mando bien. A los públicos van a ser los clientes, hijo. O sea, yo no. Yo por eso tengo a mi maricela. Yo no tengo necesidad. Yo hago lo que sea con tu vieja, cabrón. Pero a ella no la tocas, güey. Yo hago lo que sea con mi vieja, pero todos los clientes van a hacer lo que quieran con la tuya. ¿Cómo ves? Vas chingando. Lo que quieras, pero la Cintia se va a llevar un buen billete. Mi madre... ¿Has estado diciendo que vas a hacerme cosas? A ver, ladra, perro. ¿Qué me vas a hacer? Para empezar a poner... Pero, güey, así de fácil y sencillo, güey, te lo voy a poner, güey. Así de fácil y sencillo te lo voy a poner, güey. ¿Qué? A ver, ladra. ¿Qué? No por nada, güey. No por nada. Mi jefa anda bien parada en la p... Este pedido. Así de... Te lo digo. No por nada, güey. No por nada. Afuera de mi casa tengo escoltas. ¡Afí, güey! Oye, oye, oye... Eh, hijo... ¿Qué eres, juniorcito? ¿O qué? Aún un juicito. ¿Y por qué no? Y que te debe dinero y padrotea a tu vieja, hijo. Pasi, chico, tu madre, güey. Va a de ser un naquete tu padre igual que tú. Pasi, chico, ¿qué? ¿Crees que tu padre va a tener un chico de mala muerte como el tuyo, güey? No te sabes otra más que decir, Pasi... No te sabes otra. Si quieres, te las enseño, mano. No, no, no. ¿Quieres que te las enseñe? ¿Quieres que te las enseñe? ¿Eh? ¿Eh? Cortamos porque... Se nos acabó el delay. Oye, se acabó el delay, mija, tuvimos que recortar la llamada porque... No decían más que Basi, chiquitibum, bombita. Sí, me estoy llamando. ¡Oh! Pues, ¿cómo cerramos esta broma, Cintia? ¿Cómo la cerramos? Bueno, pues, pues, ya, córtala tú o la corto yo o cómo. No, pues, mejor las cortamos y, pues, ya las cortamos y así dejamos tu broma. Vamos, regreso con, eh, Cintia. Cintia, a ver. Sí. He escuchado muchos, o he leído muchos comentarios en Twitter que me han parecido importantes. Ok. Dime, ¿cómo te gustaría cerrar tu, tu broma? Y yo tengo mi propia idea que creo que está maravillosa. Pero, a ver, primero, pues, la de la broma. ¿Cómo quieres cerrar la broma con, con César, con tu... Ah, bueno, este, no sé qué... Bueno, me está marcando, de hecho. Ajá, ajá. Hablarle y decirle que... Que yo estoy aquí y, bueno, que de la nada salió mi primer cliente y, bueno, voy a empezar desde ahorita. Este programa es para mayores de edad y las bromas son responsabilidad de quien las solicita. El panda zambrano. Comenzamos. Voy a hablar, haciéndote pasar por Gascon. Ok. Confirmando de que lo dejé como referencia de que voy a entrar al bar. Ok, entonces le puedo decir, oye, ¿sabes qué habla Gascon? ¿Gascon y César han hablado o no? No, 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 no lo conocen, nada más conoce a Marisela. Ok, le voy a decir, oye, habla Gascon, le puso a Marisela, lo que pasa. El novio, el novio. ¿Al novio? Ajá. ¿Esto es para pedir referencias? Sí, así que ya es la confirmación de mi trabajo. Oye, ¿y no sería más interesante decirle, él sabe que dónde estás ahorita? En mi casa. En tu casa. ¿Y no podríamos decir que estás en el bar? Bueno, sí, es que lo que pasa es que cuando estaba en la línea me llamó al celular. Y le dije, no, es que me voy a meter a bañar. Porque, como estaba en la línea, luego entrar, le colgué así súper rapidísimo y le dije que estaba en mi casa. Oye, porque tenemos dos, digo, una la que tú estás proponiendo, que hable para pedir referencias. Otra que se me ocurre es decir, oye, lo que pasa es que va a entrar conmigo Marisela, mi novio, cha, cha, cha. Pero que tú no lo estás permitiendo y quiero saber qué problema tienes. O sea, ¿por qué no dejas gastar ganarse sus centavos a Cintia? Ah, ok. Bueno, eso te digo, son dos diferentes. ¿Cuál quieres de las dos? Pues la que sea mejor. No sé cómo. Sí, la que siempre. ¿La que entres tú? Sí, donde ya que yo estoy trabajando, bueno, que ya me voy a presentar, no sé, desde el sábado, el domingo. Órale, pues a ver, vamos a marcar en caliente, a ver cómo se da, Marco, en este instante. Señores, buenas noches, las bromas de tu show. Hola, ¿qué tal, amigos del Panda? Soy Roberto Palazuelos, me da mucho gusto saludarlos. Quiero enviarles un fuerte abrazo a todos, que tengan un gran día y también a todos los integrantes de este maravilloso programa. Que Dios los bendiga. Bye. Las bromas en el Panda Show. Más o menos que la tendrá... Tiene 20. ¿Tiene Gascón? Gascón, no. Ay, quién sabe, cómo son 48. O más. Buenas. Buenas noches. ¿Sí? Buenas noches, César Peñalosa, por favor. ¿Quién habla? Habla Gascón, el novio Marisela. Sí, no conozco a ninguno, Marisela. ¿Tú eres César? ¿El novio de Cintia? Sí. Ah, qué onda, mano, cómo estás, buenas noches. Sí. Oye, mira, Marisela es amiga de Cintia, tu novia. Y bueno, Marisela me pidió un favor personal porque Cintia necesita ganar unos centavos. Yo tengo un bar. Y bueno, la problemática que hay aquí es que Cintia quiere entrar a trabajar con nosotros, pero que te estás cubriendo un estorbo, mano. Entonces quisiera saber cuál es tu problema. Eres el novio, no el dueño, ¿no? Sí, soy su novio. Y bueno, ¿y eso te da un título de propiedad para negarle a Cintia el ganarse unos centavos? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver qué. A ver, a ver, ¿qué es lo que quieres, hijo? Mira, primero te callas el hocico, ¿sí? Porque no sabes con quién estás hablando. Segundo, porque te va a hablar Cintia. Y necesito que te portes como un caballero y la apoyes. Porque si no sabes en qué problema... No, 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 hermano, nada. Llámame Gascon. Necesito que te portes como un hombre, como un verdadero hombre. Y si tú no puedes mantenerla, déjala que se gane unos centavos con el sudor de su cuerpo. Porque la vida es así, mano. Es dura. Y yo le puedo dar la oportunidad de que gane unos sin cabros. Así que te me comportas como un hombre, si no voy a hacer que te comportes como tal. Mira, mi hermano, yo me comporto como un hombre. No, 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 hermano, 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 mangos. Gascon. Mira, yo me comporto como un hombre. Cállate, lozico, y a mí no me hablas así. Mira, mi niño. No sabes, Guita, es de... Mi niño. Vale, estás hablando. Cállate. Y nos vale que te alivianes, güey. El que te alivian hacer esto, si no te alivian. ¿Tres poder? Uy, a las pruebas me remito. Pasito ahorita, Maricela, porque Maricela está conmigo a hablar con Cintia para decirle que te llame. Y te comportas y la apoyas. Porque si no, voy a hacer que la apoyes. A como de lugar. ¿Me escuchaste, idiotita? Como quieras. ¿Qué? Como quieras. Y si no, voy a hacer que te comportes. Imbécil. Te va a hablar. Y si no, te regreso la llamada. Ajá. ¿Idiota? ¿Cree? Este se está poniendo bueno. Sí. Va tu turno donde supuestamente Maricela ya habló contigo y decirle, oye, que ya arregló todo Gascón contigo, mi amor. Mira, me van a dar un buen trabajo. Voy a hacer... Le mencionas que vas a hacer hostes de esas típicas gatas. ¿Por qué? Y necesito que me apoyes. Me van a pagar muy bien. Obviamente te va a decir que no. Y tú se la cambias como diciendo, oye, con tu apoyo, sin tu apoyo, lo voy a hacer. ¿Ok? Ok. Cintia, ¿te ha hablado ya tu novio o algo? Platícamelo, ¿cómo va todo? Me está llamando. ¿Te está llamando? Sí, desde que colgaste. Ok. Me está, me está, me está, me está. Ok, bueno, entonces ahorita le dices, ¿qué pasó, mi amor, me llamaste? Es que estaba hablando con Maricela, la tenía el teléfono. Ah, ok. Ok, así es como lo enganchas. Ahora mi pregunta es, ¿le marco de línea privada o de línea pública? De privada. De privada, digo, para que sepas en un momento dado que responder, ¿ok? Ok. Listo, ya sabes qué decir, ¿eh? Sí. Marcamos ahora. ¿Pero es hostes? 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 Hola. Bueno. ¿Eh? Hola. ¿Quién habla? Amor. ¿Dónde estás? Te gusta. ¿Y por qué me marcas de un teléfono que dice llamada retenida? Ay, amor, ¿qué es el número de Mari? Ah. Ah, es que mira, me habló y vino por acá, por acá, ¿sabes qué? ¿Pero es que no necesito hablar contigo? Y esto ya está acá. ¿Por qué? Mira, Cintia, en verdad ya me hicieron la empuja. En verdad, lo único que van a ocasionar es que yo me meto en un problema contigo y ya todo vale el gorro. Me habló un cabrón que dice que se llama que es el novio de Mari, que me dijo que según yo no te dejo trabajar, amor, en buen plan. A ver, escúchame primero, por favor. Mira, lo que pasa es que, mira, me veo Mari y, bueno, ya vino aquí a la casa y, bueno, me propuso de que trabajara con ella, con Gastón. Y, bueno, vamos a pegarme un video. Y, bueno, yo también, no quiero saber quién es porque le voy a reventar, lo voy a reventar, amor. Pero... Y es en buen plan. Mira, Cintia, neta, es en buen plan. En ese caso por volver a hablar, me vale más que quien sea. Voy y lo reviento y tú sabes que yo no juego con eso. Sí, tú y yo. Pero, cara, oye, a ver, escúchame primero, ¿no?, por favor. Mira, lo que pasa es que ella me dijo que, obviamente, como yo tenía trabajo, que... Sí, pero es que tú, casi, casi me estaba diciendo que te va a meter de puta. Claro. Amor, me estás diciendo, es que tú dejas a que te gane unos pesos con el sudor de su cuerpo. O sea, ¿qué me quieres dar a entender con eso? Cintia, neta, en eso no te apoyo, y ese es en buen plan. Pero, o sea, de verdad, o sea, a mí tienes que apoyar porque, o sea, compártelo. Sí, mi amor, claro que te apoyo en todo, ¿sí? Sí, pero en verdad, no me late esa idea, es en buen plan, no me late. O sea, mira, me voy a estar de jucha, ¿cómo dices tú qué? Como lo que vimos, las muchachas. ¿Te acuerdas? ¿Qué? Voy a estar de jucha. No, 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 es un bar de noche, Cintia, por Dios. O sea, ¿pero por qué te pones así? Esto es en buen plan, no quiero saber quién es este. Y es en serio. Ok, ok, está light. ¿Quieres cerrarla de 0 a 10 de calificación, o sea, o en intensidad? Ah, un 10 a la 10. Por eso, pero ¿la quieres cerrar en intensidad, en un 4, en un 5, en un 8 o en 10, así, tratando de reventarla? Como en un 5. Ay, no, entonces, entonces lo que yo te iba a proponer no te va a dar. Bueno, a ver, dime. Bueno, ahí te va, porque se supone que es gandalla contra gandalla, porque realmente tu novio está como muy sabrosito. Muy apantallatar y mapendécoros, pero chico, ¿estamos de acuerdo? Sí. Yo no sé si sea hijo de papi o un junior o no, eso es sin problema. Entonces la idea que yo tengo es agarrecerle. Ahora sí, ya me cansaste, hijo de tú. Mira lo que le estoy haciendo a tu noviecita, la estoy estrenando. Y así, bueno, mira, mira, nada más. Y acabando esto, o sea, este último grito, oye, así, ese. Ay, acabando esto, tú contestas. Mi amor. Mi amor. Mi amor. Ya me quería trabajar, quiero decirte que ya tenemos que, pero sí rindir. Tenemos que terminar, ya me voy a quedar trabajando. Obviamente va a reaccionar y ya le dices cómo se oye el panda show. Esa es mi idea, ¿la aceptas o no? Claro, claro. Soy un hijo de mi rey. Ok, déjame prepararme. Ok, voy a tener los efectos, ¿ok? Ok. Y cuando, bueno, ¿qué carácter te doy cuando tengas que entrar? Este, este, ¿cómo te gustaría que te dijera de cariño o de forma sucia? Ah, no sé, no tengo idea. Gata, te voy a decir gata, ¿ok? Para que no se entrate. Ok. Te voy a decir, ándale gata. Cuando diga gata, la palabra va a ser gata, ¿ok? O mi nina, para que veas quedando más fresa. Mi nina. Cuando te diga mi nina, es cuando vas a entrar tú. Ay, mi amor. No, pues no le digas, mi amor, César. Lo terminas, pero así, obviamente, pues, tratando de... Porque acabas de llegar al clímax, ¿ok? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ok. Vámonos. Marcamos. Esto es el Panda Show Internacional. Le estoy llamando ahora. Las bromas en el Panda Show. Tonte, usted, una llamada se cobrará al terminar. Este ya le apagó el teléfono. Ya lo bien prendí. Yo termino, quiero termino. Llego el teléfono porque es que ha terminado el teléfono. Hostia. Tonte, no se deja. Se cobrará al terminar. Me estaba llamando, pero ya no. Te sigue llamando, no te sigue llamando. No, ya no. Tiene que entrar, tiene que entrar. ¿Cuánto tiempo nos queda? Tonte, usted, una llamada se cobrará. Y me estoy derritiendo. Me estoy derritiendo. Tonte, usted, una llamada. Oye, ¿y no tiene teléfono en su casa? Sí. A ver, pues, a ver, nos queda cinco minutos, viene. Ok, es veintiuno. Ajá, veintiuno. Ajá, ok. Perfecto. Ahí está. Acción. Ahora, dime, ¿él contesta por lo lugar del teléfono? No, su hermano Manuel o su papá. Línea ocupada. Ay, me debe estar marcando mi casa. Ay, Dios mío, si le habrá acabado el celular. A ver, marca el celular, viola. Bueno, si no, vamos a marcar a la casa y preguntas por él, cuando te diga, le dices, César, pero cuando detecta su voz, un poco así como si está ahorita, y de tal forma que yo empiezo a hacer mi parte, ¿ok? Ok. Digo, para no hacer eso en frente de los papás. Línea ocupada. Está ocupada el teléfono. ¿Te sigue llamando? ¿Qué está pasando? Sí, me está llamando de su teléfono de su mamá. Oye, ¿y ese teléfono que soy de? Sí, me ocupa. ¿Verdad? Está ya me llames, oye el sonido del teléfono. Sí. Apágalo, apágalo. Apágalo tantito. Ok. Ok, entonces va a contestar. Yo me ponte el set. A ver, ¿ya lo apagaste? Ya. Entonces, ¿ves qué? Voy a entrar yo directo, porque de seguro sé. ¡Ah!